Soy tu padre Ok, lo siento Papi Papi chulo Vala solo No voy a hacer Si señor Apuntó enemy missing left enemy missing right enemy missing left enemy missing right Cancel that Eh, faltan aca eh No entiendo por que Siempre en la jungla si ellos tienen un kokula en todo No hay nada No hay nada No hay nada Un muerto Ahí está man, rescue Javier Nos alejamos a los dos estos. Empezamos bien, ¿verdad? Pues ya empezamos bien. Mi papá. Ya sé. Adiós, amigo. Buenas skins. Men, pero aquí está jugando, men. Aquí está jugando ese men. ¿Me ayudas al red? Vale. No. Agarramos... Dos alas. Intento. Mira a ver si gasta el martillo. Si salta, si salta. Dale. Uy, igual era redigado, men. Era en tren. No, pero igual tenía... Ay, el que va a hacer de esconderla. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Cuántas cosas. Bueno, él es muy bueno ya de ese weón. Pero lo mejor es la peste de medio. Nos ve tan rando que dice que no es capaz de darle nada. Está flipando en ese momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no atacar caso? ¿Ve? ¿Ve? ¿Se hubiera sido por otro lado de mí? No es que no quiero pelear. No es que no quiero pelear. Voy a ver si hago el carro. Si, si, si lo haces eh. Si le haces un... Pero si entras a tanker aquí. Blink yo. Si. Oh que me mata, me mata. Me voy. Que mucho. Me mata. No me mata, me mata. No me mata, me mata. ¿Vas a bajar? No me mata, me mata. Tu equipo ha destruido una torre enemigo. Lo ulti de Nesha cuenta como básico. Eh... de Nesha. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, por el Nemean. No, el enemigo tiene que intentar que Grupie se địa. No, por el enemigo, no vienen a encerrando a la mirada. Yo, yo. Mucho rico. No, todo bien. No debe. Es que nadie me mata. ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale, Lur! ¡Suscríbete al canal! Sí, creo que sí. Una vez que me pongan un portal abajo. Puedes estar haciendo gol. Hasta el Lotus. ¿Qué quieres? ¿Viste? Sí. ¡Uh! ¡Uh! Acá fuera una también misteriosa, flameando... No se vea. Me veo en esa fuerza. Oh, sorry. Qué lindo ese mea. ¿Qué te parece mi build? Está bien. Eso de Gamián no me lo hubiera hecho. Me hubiera un peta mystica o algo así. ¿Qué? Gamián estaba en eso, pero... Pero vamos a darle defensa a los compañeritos. ¿Compañeritos? Mira, mira a este pendejito acá. No se vea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues a ver! ¡Vamos! ¿Están todos aquí? ¡Shh! Al parecer no eran los Carris Orbit y que éramos nosotros No, nada Pues si man Si, hubiera que gastaron demasiadas cosas en matarme a mi güey, me mataron a mi y ya se quedaron sin recurso Esto es el mensaje de la Warchie Build Es que si entro conmigo Ok, hay mucha gente ahí Hay demasiadas ahí Puedo entrar y salir Ulti, ulti ¿Qué? ¿Qué? Voy a misa Igual sabía que le iba a hacer eso Con los beats, pero ya está afuera Bueno, están todos los flows Vamos a ver Mira, me gusta que se queda con la W Si Si, ¿por qué no va? Ah, dice que estaba en la caja Ya, mete en el logo ¿Qué? Ay, me ha cagado Dios Oye, si derecha ¿Cómo? Ok, la mátala Ojo, le da miedo a tirar ulti Ah, pero ¿por qué no? ¿Quién ultié Warchie? No sé, yo no vi Yo ultié Warchie ¿Quién sabe que habrá ultiado? Porque yo no vi Va a ulti, va a ulti, va a ulti a ti ¿La gol? ¿Estará en la gol? Ultió la desmica Ahora sí Ok, muy contento Futiéndose No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la de la meusa? ¿Por qué se atan atrás? ¿Por qué se atan atrás? ¿Por qué se atan atrás? Vale ¡Ey! No te lo muevo ¿Por qué se atan atrás? ¿Se atan atrás de la meusa? ¿No se atan atrás? ¿Qué dice? ¡Uff! ¡Raspiña, güey! Una partida, chicos Y bueno, amigos, tuvimos el control de la partida Así que pues, GG Vamos a dar un poco el daño Warchi Ataro ¿Cómo? Warchi Reds Ay, man No, pero ese Hanu sí Sí me dio comida nerly que no debía Otro Ya tuvieron problemas, dificultas el medir en la junta Deja Sesenta y nueve, puta Abajo sesenta y nueve Sus… ¿Cómo? Que no subo ni bajo Estoy en 81